Él es Luis Mora, beneficiario de la entrega gratuita de audífonos por parte del Ministerio de Salud Pública. Don Luis, al igual que otras 54 personas, tenía problemas de escucha. Mal que ya no lo vivirá más. Cuando él quería escuchar las noticias o algo, había que alzale demasiado el volumen y ya no, no, había que gritarle, cerca de él hay que gritarle, hablarle duro para que él pueda escuchar. Su rostro que emana alegría y satisfacción lo dice todo. Él agradece por la entrega del equipo médico, accesorio que en el mercado tiene un costo de alrededor de 1.500 dólares por unidad. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Está bien. Sí. ¿Contento? Contento. Ya oigo. Cada audífono es parte de un kit que contiene, además del modelo anatómico confeccionado a medida, 18 pilas, un cepillo de limpieza, un probador de pilas y una caja deshumidificadora. Esta ayuda técnica servirá para que los niños y adultos se incorporen a sus actividades diarias sin mayores inconvenientes. Los beneficiarios son todos los grupos de edad. Se determina ya el profesional, quién prescriben, si él tiene que justificar, si es que le beneficia o no le beneficia el audífono. Las personas interesadas en beneficiarse de este proyecto pueden dirigirse a la Coordinación Zonal de Salud para solicitar información sobre este y otros proyectos de ayuda social. También pueden solicitar datos en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso. Liliana Llanes, Unción Televisión.